1 Esto que te tiro suena bien en cualquier parque Nacimos siendo artistas antes de hacer arte Si te suelten esta pista Yo no quiero marcas, es que faltan seguidores en lista Todo lo que tiro sale en lista Ahorita en parque, mañana con modelos de revista Ahorita dejen listo, la doy de listo Si no hay tambo y más, entonces listo Lo que suena bien si no te insisto Suena así, aunque no hay un chiste Problemas con mi madre y con mi sister Es que yo no cuento chistes Mierda, no tienes blisters Hacerlo así, pero que triste Cada quien resiste, si llora por dentro Solo insiste Mierda, no tienes blisters, no me visten 20 pepas Pasándola demasiado triste Comiendo al piste Y pensando en hacer dinero Haciendo vistes, tú que vas a saber Pienso en Lucifer Aprender, prender y sorprender Estoy con la costilla De una mujer, me quiere besar Y me quiere dejar de doler La tengo en el corazón y va a caer Yo soy Caín y tú eres Abel Estoy hablando en idioma de espartano Entonces derrumbo las torres de Babel ¿Tú qué vas a decir? Tengo una casa de papel Y también he comido un tupper Hermano, tengo la fecha del almanaque Diciendo jaque mate, te maté Me pasé del arrebate Me pasé de bates Me pasé de vatos Me pasé de escape Ya rompí el tubo de escape Y me dijeron tanto crack pa' qué Entonces estoy moviendo los paquetes Me llaman el tercer jinete Ten cuidado que tengo un cuete Estoy aborrecido y bien pa'l garete Voy contra el doca El vocabulario, el tipo del barrio Doca junior, junior, serías tú Yo no jago y tú La mejor mierda de Perú Como en Hawái O como en Uruguay Me fui a un paraguayo Me voy por Paraguay Me voy por la victoria La avenida Bankai La gente me dice ¿Qué carajos en las manos trae? Y yo les digo La coca del brai Esta mierda me arde Se expande El Lampa llegó a Lander Esta mierda es demasiado grande Interesante Dante es un farsante El primer y el tercer comediante Resultó un cómico ambulante Ante ayer y ante el día de ayer Me hizo doler y joder Lo juro por el comandante Me lo juró un capitán Le dije plata no te voy a dar Él me dijo Me tienes que yafiar Pero yo le fui a su cláneo yugular Yo me voy pa' donde quiero Yo soy un perro Tres bocas y muy sincero Tengo ojos de bandolero Calle rojo como Tego Yo voy a fuego Cambio Suena bien y cambias las menciones Sí No creo en Dios Pero te hago coraciones Así son los limeños En todas sus canciones Dijeron parte del amor Y dijeron mira flores Se rompió lo siento Pero en premio Creo que son doscientos Lo que te tiras suene bien Y no te miento Sangre en la boca Confesándose en conventos Y no te miento No hay plata pa' la zapa Ni para la ropa Ni para el cortaviento Estoy perdiendo ganas Estoy perdiendo el aliento Pero soy el mejor Hasta en mi mejor momento Vomitando pastillas En el recrete Cada quien sabe Lo que se mete Si tienes paquetes Que son quetes Si llegas para Ica Pasa por Cañete En bus Con flores Empaquetado En bolsa negra Yo los he marcado Para que se entienda Que mierdas han hablado El polo se me cae Verdad Los he comprado Última Scoop Negro y blanco Y yo que Scoop Un negro al blanco Lo que te tiro Dime cuándo Tienes Dónde Son amigos ¿Cuántos? Tiempo Fuertes palmas Para este batallón Jurado En 3 2 1 Se la lleva a boca Fuertes palmas Para nuestro tercer Corte